Me gusta mucho, papi. Mucho. Después que regresé a tu vida, ¿no te has puesto a pensar cómo sobreviví después que me dejaste desangrándome en ese terral? ¿Qué actitud? De mujer empoderada que no necesita de una cucaracha para ser feliz. Me gusta mucho, papi. Mucho. Joel, no voy a salir contigo. Permiso. Y la ella es regresada de una prestigiosa escuela de cocina. Pero tú eres Alesia Montalbán. Sí, la entusiasta hija sin título de un chef que ahora está venido a menos.